Continuemos, mencionemos ahora el análisis de circuitos eléctricos. Para poder analizar un circuito eléctrico donde estén muchas resistencias eléctricas, lo que debemos recordar son las leyes de Kirchhoff. Profesor, ¿qué cosas son las leyes de Kirchhoff? ¿O cuántas leyes son o se consideran? Bueno, vamos a considerar dos leyes de Kirchhoff. Dos leyes de Kirchhoff. La primera es llamada ley de nodos. ¿Listo? Ley de nodos. Y la segunda es llamada ley de mallas. Ley de mallas. Entonces mencionemos la primera. Primera ley. La primera ley sería la ley de nodos. Vamos a poner por aquí ley de nodos. ¿Y qué va a ocurrir en esta ley de nodos? Mira, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un circuito eléctrico por aquí, tendríamos varias ramificaciones. Recuerda que en un circuito eléctrico, en un sistema eléctrico, se pueden tener muchos cables conductores, ¿no? Por ejemplo, por aquí habría un cable conductor, por aquí otro cable conductor. Pero recuerda que por todo cable conductor debe fluir corriente eléctrica. Y eso es lo que va a ocurrir. Por aquí va a ocurrir una corriente 1, corriente 1, y por aquí se encuentra en este nodo. Y en este nodo lo que va a pasar es que esa corriente 1 se va a repartir. ¿Listo? Puede ser que se reparta en corriente 2 y corriente 3. ¿Cierto? Ya está. Ahora, debe recordar que la corriente que está llegando aquí hasta el punto, vamos a ponerle punto A, o el nodo A, esa corriente es generada por el flujo de cargas, ¿cierto? Es generada por el flujo de cargas. Ahora, es muy importante saber que la carga no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solamente se va a transferir de un cuerpo al otro, en este caso de un conductor al otro. Por lo tanto, recordando conservación de la carga de las semanas pasadas, notaremos que la corriente 1 debe ser igual a la corriente 2 más la corriente 3, ¿cierto? Método práctico. Las corrientes que ingresan a un nodo van a ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. No te olvides, ¿no? Las corrientes que ingresan a un nodo, las que ingresan, son iguales a las que salen, ¿no? Y eso todo debido a la conservación de la carga. Todo debido a la conservación de la carga eléctrica. Esa es básicamente nuestra primera ley de Kirchhoff, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff, lo ponemos por aquí ahora. Nuestra segunda ley de Kirchhoff, conocida como ley de mayas. Ley de mayas. Ley de mayas. ¿Listo? Ley de mayas. Ahora, la ley de mayas es un poco complicado de analizar, ¿no? Porque vamos a generar algunas ecuaciones. Ahora, para poderlo hacer un poco más sencilla, esta aplicación de ley de mayas, mencionaremos primero la ley de trayectorias. ¿Listo? Vamos a mencionar la ley de trayectorias. ¿Qué cosa es la ley de trayectorias? Es un caso general, ¿no? A partir de la ley de trayectorias, tú puedes deducir la ley de mayas. Ley de trayectorias. Ley de trayectorias. ¿Qué nos dice la ley de trayectorias? Para poder analizar, primero vamos a tener toda una trayectoria de resistencias y fen. Todo un conjunto de resistencias y fen. ¿Listo? Notarás por aquí que tengo un punto inicial A y un punto final B. ¿Listo? Ahora, en ese trazo, en esa trayectoria de A hasta B, lo que tengo yo son resistencias eléctricas, ¿no? Vamos a ponerle una resistencia 1 y resistencia 2. Profesor, tengo dos fen, dos fuentes de fuerza electromotriz. Sí. Fen 1 y fen 2. ¿Listo? Ahora, notarás que la fen está en sentidos contrarios, ¿no? Uno va de menos a más y el otro va de más a menos. Profesor, ¿por qué es importante esto? Porque recuerda que el sentido de la corriente siempre va de menos a más. Profesor, pero hay uno que va de menos a más y el otro va de más a menos. Por lo tanto, para guiarte, para guiar bien tu corriente eléctrica, tú vas a considerar el mayor. Puede ser que la fen 1 sea mayor que la fen 2. O la fen 2 sea mayor que la fen 1. Entonces, dependiendo la fen mayor, tú vas a considerar el sentido de la corriente eléctrica. En este caso, voy a considerar que nuestra fen 1 sería nuestra fen mayor. Por lo tanto, en el sentido de la fen mayor, iría nuestra corriente eléctrica. ¿Listo? Vamos a poner una corriente eléctrica I. ¿Listo? Ahora sí, podemos aplicar ley de mallas, mejor dicho, ley de trayectorias, para este trazo. Desde A hasta B. Mira, comencemos. Voltaje en A. ¿Listo? Estoy comenzando en este punto. Voltaje en A. Luego, avanzas en sentido de la corriente y te irías a la derecha. Profesor, si me voy a la derecha, me encuentro con una resistencia. ¿Qué hacen las resistencias? Liberan energía, ¿no? Liberan energía. Entonces, se está perdiendo energía. Por lo tanto, como se pierde energía, se va a reducir el potencial. Se reduce el voltaje. ¿En cuánto valor se reduce? Bueno, se reduce en el producto de la corriente que fluye por la resistencia 1. Ah, entonces, debido a las resistencias, hay una reducción en el voltaje. ¿Listo? Ahora, sigues avanzando, mira, en el mismo sentido de la corriente. Te encuentras con la FEN 1. ¿Qué hace la FEN 1? Es una fuente de fuerza electromotriz. Como va en el mismo sentido de la corriente, va de menos a más. Entonces, lo que va a ocurrir es que el voltaje, el potencial, aumenta. El potencial aumenta. ¿Listo? Más la FEN 1. Profesor, sigo avanzando, sigo avanzando. Me encuentro con la resistencia 2. ¿Qué hace una resistencia? Reduce el potencial, reduce el voltaje. Entonces, sería menos la corriente I por la resistencia 2. Ah, profesor, la resistencia reduce el voltaje. Y la reducción sería I por resistencia 2. Sigue avanzando, a ver. ¿Te encuentras con quién? Con otra FEN. Pero mira, notarás que ahora la FEN va de más a menos. Va de más a menos. Si I va de menos a más, aumentaba el voltaje. Pero si va de más a menos, ¿qué va a hacer? Va a reducir, ¿cierto? Va a reducir. Y va a reducir en el mismo valor de la FEN. Profesor, he seguido toda la trayectoria. Y toda esa trayectoria ha generado el potencial en el punto B. Entonces, comenzaste en A y terminaste en B. ¿Listo? Comenzaste en A y terminaste en B. ¿Listo? Y esa es nuestra famosa ley de trayectorias. Y te lo menciono porque a veces existen problemas donde no tengo que analizar una malla cerrada, sino una trayectoria. Tengo que analizar entre dos puntos. Entre un punto A y un punto B, ¿no? Y que usualmente me van a pedir la diferencia potencial entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, este potencial en A puedo pasar al otro lado a restar y ya tendría la diferencia potencial. O el potencial B viene aquí a restar y todo lo demás al otro lado y tendría también diferencia de potencial. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde se deduce la ley de mayas? Bueno, la ley de mayas se deduce cuando el potencial A es igual al potencial B. Profesor, ¿cuándo se genera eso? Que el potencial A sea igual al potencial B. Bueno, se va a generar que el potencial A es igual al potencial B cuando el punto inicial sea igual al punto final, ¿cierto? Profesor, si el punto inicial es igual al punto final, por lo tanto, se ha generado, ¿qué cosa? Una malla, pues. Se ha generado una trayectoria cerrada. Y una trayectoria cerrada sería una malla. Entonces, cuando es una trayectoria cerrada, se va a cumplir que el punto inicial y el punto final tienen el mismo potencial. Y si tienen el mismo potencial, dime, ¿qué cosa se va a generar, no? ¿Qué cosa se va a generar? Se va a generar que los potenciales A y B se van a ir y te quedaría menos I por R1 más FEN1 menos I por R2 menos FEN2 es igual a cero. Y es básicamente lo que se menciona en la ley de mayas, ¿no? El producto de I por R es igual a la sumatoria de las FEN, ¿cierto? Listo. Obviamente acá está un poco más desplayado, ¿no? Pero eso ha sido generado por la aplicación de la ley de trayectorias. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de aplicar en los problemas, ¿no? Vamos a aplicar esas leyes de Kirchhoff. Veremos un poco de ley de Ohm. Veremos la definición de la corriente eléctrica. Y eso lo veremos en los siguientes problemas.